¿Qué es lo que se llama? Si yo tuviera que poner a alguien en el billete de $500, yo pondría a Lorena Márquez. En el billete de $500 tendría que estar Esperanza Iris, porque lo apostó todo, todo su dinero para construir este teatro. A Esperanza Iris, pues mira, estamos justamente festejando en los premios metropolitanos en ese maravilloso teatro. La fuerza de esa mujer, la capacidad para perseguir su teatro, para tener su propio teatro. Híjole, yo creo que pondría al señor Ignacio Lopestarsi. Creo que es el ideal para representar al teatro y para representarnos en un billete. En el teatro de la ciudad, a Esperanza Iris, por supuesto. Yo en un billete de $500, una gran figura mexicana pondría a la señora Susana Alexandre. Yo diría que la maestra Julieta Burrola. Es una actriz que siempre, desde niño, he admirado muchísimo. En gran parte hago teatro, porque también soy orgulloso que ella le provocó con su llora adolescente. Julieta Burrola. A mi madre, Julieta Burrola. Linda Montero, a Ricardo Gómez, a todos los que son nuestros actores honorarios de la Compañía Nacional del Teatro. Jardesio de Bernal, a Nopelia Monguía, a Feche Pasquale, a Angelina Peláez, a Lucia Huerta, a Arturo Beristain. Sí, a Bianca Marroquín, sin lugar a dudas. Nos ha representado a los mexicanos, fue la primera mexicana en Broadway. Silvia Pinani. Pondría a Lopestarsi, que lleva toda la vida en el teatro. Yo pondría al maestro Luis de Tabija. Pondría a Arcelia Ramírez, porque fue el último que vi y de verdad es espectacular. En Buenas Personas, vayan a verla y la pondré en el billete. Mi billete de 500 pesos. Y la... Soy maestro Luis de Tabija. Perfecto. Silvia Pinani, Silvia Pinani, Silvia Pinani. Me encantaría Chespirito, pero porque saben que dejó en el espectáculo una marca muy importante. Y lo admiro. Acuario Castillo, uno de los mejores directores de teatro de este país. Lolita Cortés, porque con esto te alcanza para comer muchas mujeres con mucha leche. Me puse muy nervioso. No sé qué dije, pero salió como tenía que salir. De verdad no me lo esperaba. Yo pensé que esta categoría iba a ser del final. Yo dije, ay, hasta el final no me daba esta categoría. Y no, de que primero. Y yo, ¿qué? Muy contenta y fui en la vecina de los premios, de haber recibido este reconocimiento, nominada con actrices. Se ha venido profundamente este premio para todos los de región. Eso es lo máximo. Hola, pues aquí estoy emocionado de haber recibido este premio. Este primer premio, lo cual me honra bastante. Emocion absoluta. Una gran fiesta allá abajo que ya quiero levantar. Creo que es oportuno. Hola, buenas noches. Buenas noches. Lo vi venir, de verdad. Obviamente tenía esperanza de que sucediera, pero no lo vi venir así tan claro. Así que estoy muy agradecido con todos, con la profesión, con la categoría, el último teatro, la academia, mis papás, maestros, amigos, todos los que me van a apoyar. Muchas gracias. Muchas gracias. Cosa, qué honor, qué mérito. Primero que nos comparamos todos. Es como organizar un ensayo de 15. O más. Y luego que tengan de verdad esta... No sé ni qué decir. ¡Qué padre! Muchas gracias a los premios Metro por estos premios. Gracias a un jurado que se dedica a esto y sabe de lo que habla. Y eso hace este premio mucho más valioso. Muchísimas gracias. Mi total agradecimiento a todos los que organizaron y a todas las que organizaron esta premiación de los Premios Metropolitanos de Teatro. Muchísimas gracias. Larga vida a estos premios. Estoy emocionado por este premio, por las nominaciones, sobre todo por pararme en ese escenario y ver tantas caras conocidas y queridas y colegas y que admiro tanto. Metro, muchísimas gracias por este premio. Estoy muy emocionada y es un honor ganar este premio y sobre todo empezar con un premio tan grande. Van a ver que va a haber muchísimos más y los quiero muchísimo. Un besazo. Gracias Metro, de verdad. Muchas gracias. Gracias por venir en el Teatro Infantil. De verdad. Vayan al teatro, por favor. Estoy feliz por recibir este premio que además de estar precioso y daré besos en el teatro de esto. Muchísimas gracias a Sergio Villegas, a María Navarra, por toda su organización tan perfecta, tan hermosa para reunirnos con los creadores y el centro de este tema. Gracias. Merecía estos premios que dan dignidad al trabajo que hacemos todos los que amamos tanto esta labor teatral. Fiesta teatral, los metros. Gracias Sergio Villegas. Gracias familia. Pues muy contento de haber ganado un premio por el Viva el Volo por mejor adaptación. Porque sobre todo muy contento del encuentro que fueron estos premios. Tanta gente, tantas estéticas. Faltan muchos los que hacemos teatro, pero estamos contentos los que estamos haciendo. Estamos en esta noche tan gloriosa para el Teatro México. Muy feliz de estar con ustedes y que empiece con el Viva el Vivo esta vez. Gracias a los públicos por este premio. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias al Teatro! ¡Vamos en el Teatro Liolés! Oigan los premios MetroC, super fiducieron. Muchísimas felicidades. A Sergio, a Mariana, muchísimas felicidades a todos los que hicieron el evento. Un saludo para todos los compañeros de teatro y artistas que están aquí y que no están. En verdad, qué gran sorpresa, no nos esperábamos, digo, estar nominados de tanto, junto a tanto monstruo del teatro, de la actuación, de la dramaturgia, de la dirección y que nosotros nos reconozcan de alguna manera humildemente y nos llena de orgullo y satisfacción. Gracias, gracias por... ¿Has hicieron mis papás de regalarla? Pueden verla el próximo año, vamos a estar en la teatrería, espero que nos guste. ¿Has hicieron mis papás? ¿Has hicieron mis papás?